Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos modificar la dirección de envío a la que llegan nuestros paquetes de Amazon. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso, vale tanto para iPhone como para Android. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Amazon y vamos al icono de la persona que estáis viendo justo aquí. Una vez que estamos en esta pantalla, le damos a la parte de tu cuenta, que es esta parte de aquí, y seguidamente vamos a bajar hasta la parte de tus direcciones. Pulsamos en esta opción y ahora tenemos que añadir una nueva dirección, es la dirección que queremos que lleguen nuestros paquetes. Pulsamos en la primera opción si es una dirección de nuestra casa o también podemos pulsar la segunda si queremos un punto de recogida. En caso de que sea la dirección de nuestra casa u oficina, pulsamos aquí y tenemos dos opciones, o darle a utilizar ubicación actual que la cogerá de tu móvil o ponerla de forma manual. Lo hacéis como queráis y le dais al botón amarillo para que se guarde. Para los siguientes pedidos, aseguraos de que en la parte de dirección esté puesta esta nueva dirección. Si no se puede cambiar, simplemente cuando le deis en la parte del pedido a la dirección, aparecerá esta que acabáis de añadir. Si este tutorial te ha resultado útil, recuerda que tenemos miles de tutoriales de aplicaciones en nuestro canal. Para la siguiente duda que tengas, siéntete libre de buscarla directamente en el buscador de nuestro canal. Desde InfoMobile Apps estamos encantados de poder ayudarte. Gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!